¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal si esperamos juntos que llegue la primavera? Yo sé que estás esperando y espero lo que tú esperas ¿Qué tal si esperamos juntos que llegue la primavera? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal si esperamos juntos que llegue la primavera? Yo sé que estás esperando y espero lo que tú esperas ¿Qué tal si esperamos juntos que llegue la primavera? ¿Qué tal si esperamos juntos que llegue la primavera? ¡Suscríbete al canal!